Hola a todos los televidentes del canal 29 un saludo muy especial y bienvenidos a Camarín TV espacio informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca saludamos también a todas aquellas personas que a esta hora se conectan de manera digital estudiantes y docentes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca participaron en dos cursos virtuales que ofreció unimayor dentro de su campaña de fortalecimiento académico y de aprendizaje el área de pintura y dibujo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realiza de manera virtual una exposición de las obras que fueron trabajadas durante este segundo periodo académico del año 2020 niños jóvenes y adultos participaron de todas estas actividades y con un balance positivo cierran las actividades académicas de este año 2020 gracias a las gestiones y disposiciones virtuales y digitales de la institución el desarrollo de estas y otras informaciones en nuestra presente emisión bienvenidos docentes y estudiantes de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca culminaron con éxito el diplomado en tutoría virtual y el curso de inglés en total participaron 39 personas de unimayor con el acompañamiento del rector de unimayor Héctor Sánchez Collazos la vicerrectora académica paola andrea o mañana edo el decano de la facultad de ingeniería el director del centro de formación virtual y docentes de unimayor la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizó la entrega de certificados del diplomado en tutoría virtual y de los dos cursos de inglés capacitaciones desarrolladas bajo las tecnologías de la información y las comunicaciones que culminaron de manera positiva en total fueron diez docentes que presenciaron virtualmente los cursos ofrecidos por unimayor como una estrategia de acompañamiento formativo actualización en recursos y conocimientos y como apoyo al cumplimiento del plan académico institucional para la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca han sido significativos todos los espacios de formación docentes porque son ellos los que tienen el primer contacto con los estudiantes y les transmiten sus conocimientos garantizando procesos educativos oportunos eficientes y a la vanguardia del mercado y sus necesidades niños jóvenes y adultos que participaron de las actividades artísticas de pintura que ofreció la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca realizan una exposición virtual donde plasman su talento creatividad y entusiasmo luego de los talleres clases y actividades de pintura y dibujo que se ofreció la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca a todos sus públicos institucionales y comunidad en general los participantes niños y adultos realizaron con sus trabajos y diseños una exposición virtual de obras pictóricas cargada de talento y creatividad dentro de estas actividades pues tuvimos lo que fue manejo de lápices vimos muchos artistas también manejo de acuarelas dentro de ellos también movimientos artísticos importantes y como para enriquecerlos culturalmente y pues también para que ellos amplíen su panorama en el mundo del arte fueron alrededor de 180 personas directas las que participaron de las jornadas de pintura siendo el fomento de la creatividad el sano esparcimiento y la integración familiar los principales propósitos de estos espacios generados por la institución en tiempos de pandemia bueno la participación fue muy constante los chicos mostraron pues un gran interés frente a las clases lunes a sábado se daban se dictaban las clases aproximadamente unas dos horas una media hora en la cual tuvimos participaciones aproximadas de 30 personas y bueno mostraron pues un gran entusiasmo frente a las clases y eso es el producto pues final que tenemos tenemos una exposición virtual alrededor de 53 maravillosas obras para que se deleiten pues los payaneses y la comunidad unimayor como incentivo y para esta exposición la institución universitaria colegio mayor del cauca premio algunas obras pero incentivo a la comunidad universitaria a participar de las actividades coordinadas del área de cultura y que serán retomadas durante el primer periodo académico del año 2021 la muestra artística de pintura estará publicada en el portal institucional www.penimayor.edu.com gracias por las clases de pintura del colegio mayor estos son nuestros trabajos gracias progreso primer bloque de mensajes institucionales en camarín tv ustedes muy pendientes porque ya volvemos con más información aún en medio de la adversidad la educación superior es un proyecto de vida y hoy estamos contigo para hacerlo realidad sé parte de la institución universitaria colegio mayor del cauca unimayor y aplica a los beneficios incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.com unimayor institución universitaria pública vigilada min educación en el mundo de hoy no vale ser profesionalmente bueno con nosotros serás el mejor estudio tu posgrado en la institución universitaria colegio mayor del cauca unimayor especialización en alta gerencia en administración de la información y bases de datos y nuestra especialización en diseño de ambientes oferta académica completa en www.unimayor.edu.com unimayor institución universitaria pública vigilada min educación porque el agua es muy importante y no debemos desperdiciarla te vamos a recordar cómo podemos ayudar en el ahorro del agua no dejes la llave abierta cuando te cepille los dientes usa un vasito para el agua para que te cepille los dientes cuando estén bañando cierren la llave mientras se enojo así ayudaremos a que más niños tengan agua aportada y recuerda que el último sitio de agua se puede utilizar a lavar frutas y verduras amplia un recipiente y sumerja el agua en lugar de la bala bajo el hijo el agua seguimos con más información aquí en camarín tv el comité de investigaciones de unimayor publicó los resultados de la convocatoria interna jóvenes investigadores de la institución universitaria colegio mayor del cauca periodo 2020 el desarrollo de estas y otras informaciones en nuestra siguiente sección panorama institucional el programa de formación académica en conocimientos y aptitud ocupacional de idioma extranjero inglés de la institución universitaria colegio mayor del cauca cuenta con un plan de estudios integral fundamentado en la teoría la práctica y una metodología funcional para el aprendizaje por estos días unimayor y el proceso de admisiones convocó a los interesados a inscribirse en el programa cuyos públicos son adultos y población infantil la información completa está publicada en el portal www.unimayor.edu.co la institución universitaria colegio mayor del cauca a través de un producto audiovisual socializó su código de integridad el cual contiene los valores definidos por unimayor en su proyecto educativo institucional y los cinco valores propuestos por el departamento administrativo de la función pública honestidad respeto compromiso diligencia y justicia cada uno de ellos con una definición y una lista de las acciones que orientan el comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria adicionalmente para la institución son fundamentales los valores de trabajo en equipo equidad servicio transparencia y lealtad el comité de investigaciones de la institución universitaria colegio mayor del cauca publicó los resultados de la convocatoria interna de jóvenes investigadores unimayor 2020 la cual se realizó con el propósito de fomentar la vocación científica en jóvenes con excelencia académica a través de la realización de becas pasantía propendiendo por el mejoramiento de la institución la región y el país a través de actividades de investigación durante este año 2020 docentes de la institución universitaria colegio mayor del cauca participaron del diplomado en diseño microcurricular de programas académicos la nota completa a continuación docentes de cátedra de planta y vocacionales tiempo completo de la institución universitaria colegio mayor del cauca participan del diplomado diseño microcurricular de los programas académicos que inició la institución con las finalidades de realizar la matriz conceptual de aprendizaje fortalecer los campos de formación profesional garantizar la eficacia del proceso enseñanza aprendizaje entre otros aspectos que impulsan la calidad universitaria nos encontramos realizando el diplomado diseño microcurrículos y resultados de aprendizaje con el objetivo de realizar el diseño microcurricular de los programas académicos en cada uno de los campos de formación profesional que manejamos al interior de la institución identificando los propósitos de formación las competencias las perspectivas disciplinares y profesionales que se dan a lo largo del proceso de formación y el perfil profesional y finalmente en contexto pues poder realizar una matriz conceptual de resultados de aprendizaje para este diplomado hemos invitado a todos los docentes de la institución tanto catedráticos como docentes de planta y como docentes ocasionales de tiempo completo el diplomado cuenta con una metodología de inducción formación y capacitación basada en herramientas asistidas por las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC donde los participantes cada 15 días se empoderan y aclaran dudas sobre el adecuado diseño microcurricular al que le apunta UNIMAYOR para fines no solo de cumplimiento normativo sino con el objetivo claro y voluntario de la acreditación en alta calidad El objetivo es realizar sesiones presenciales asistidas pues por medios tecnológicos con nuestra tutora y poder organizar equipos de trabajo en cada una de las facultades para que al final de este proceso de formación tengamos todos los microcurrículos actualizados en términos de resultados de aprendizaje y así poder cumplir con la normatividad que nos exigen tanto en registro calificado como en acreditación de alta calidad Los contenidos curriculares comprenden la pertinencia del contenido académico de la institución la de sus docentes, los aprendizajes que los estudiantes alcanzan en su formación, las habilidades, capacidades, perfil del egresado el cumplimiento de la misión universitaria y en general son parte fundamental en la calidad de los diferentes campos de formación institucional En ese sentido, los participantes del Diplomado agradecieron este espacio y oportunidad de crecimiento personal y profesional que constantemente brinda Unimayor En Camarín TV seguimos con el recomendado de la semana y para esta ocasión lo haremos en alusión a una fecha muy importante, la Navidad Se trata de Todo el Año es Navidad, el increíble documental sobre los hombres que cada diciembre son Papá Noel El director Néstor Krenkel buscó a personas que vivieran historias singulares desde sus distintas profesiones dedicadas a llevar alegría, amor y detalles a poblaciones que tanto anhelan esta temporada Para esta ocasión, más allá del aspecto físico, se buscó un espíritu de Papá Noel Esta fecha es para dar desinteresadamente lo mejor de cada uno, estar en paz y en unión con aquellos que nos rodean No se la pierdan Alabado sea el Señor ¡Feliz Navidad! Es el verdadero, es el verdadero ¿Cómo no te vas a emocionar? Esta Navidad, te voy a llevar tu perrito ¡Llegó Papá Noel! ¡Recién llegadito del Polo Norte! ¡Papá Noel! Y empecé a venderlo como producto Sí, blanco, mezclado con rubio y algunos pelos negros Bueno, yo te paso ahora una lista con los días libres Es parte mía, es como que ya, ¡tum! Entra un ángel en mí ¡Bienvenido a Papá Noel! Yo vine aquí a este mundo para interpretar a Papá Noel ¡Mamá! ¡Toma, sufrir las manos arriba! ¡Cuando tira dice ella, palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palguna paz arriba! ¡Ningun costumbre nivel para todo el mundo! ¡Sigue! ¡Lif rata las manos arriba de los odios! ¡Las manos arriba de las odios! Momento de un segundo bloque de mensajes institucionales en Camarín TV. Ustedes muy atentos porque al regreso más información. Aún en medio de la adversidad, la educación superior es un proyecto de vida. Y hoy estamos contigo para hacerlo realidad. Sé parte de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca Unimayor y aplica a los beneficios, incentivos y programas nacionales para el pago de tu matrícula. Nuestras carreras tecnológicas y profesionales en www.unimayor.edu.co Unimayor, institución universitaria pública, vigilada, mineducación. Ante el COVID-19 no bajemos la guardia. En Unimayor seguimos trabajando por el autocuidado de nuestros estudiantes, docentes, administrativos, egresados y comunidad en general. Lavarse constantemente las manos es nuestra primera línea de defensa. ¿Lo estás haciendo? Con el tapabocas no solo te proteges, sino que proteges a los demás. Pero no es solamente usarlo, es usarlo correctamente. Somos personas sociales y queremos compartir con amigos y con familiares. Pero este no es el momento. Evita el contacto y mantén el distanciamiento social. Hay puestos en los que permanecemos la mayoría de tiempo. Ya sea en la casa o en el trabajo, mantengamos estos espacios limpios y desinfectados. Es una práctica que se viene recordando desde hace tiempo, pero hay que hacerlo. Si vas a estornudar o a toser, hazlo en el antebrazo. Y por último, evita salir de casa si no es necesario. Sigue todas estas indicaciones y las que tú quieras adicionar para proteger tu vida. Unimayor, ante el COVID-19 no bajemos la guardia. Seguimos con más información aquí en Camarín TV. Jóvenes del programa de arquitectura de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca participaron de un evento internacional de urbanismo que convocó la Universidad de Chile. Las actividades se realizaron de manera virtual. Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca participaron como ponentes del X Encuentro Internacional de Diseño Urbano. El rol del diseño urbano, desafíos para el siglo XXI. Un evento organizado por la Red Académica de Diseño Urbano y convocado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Las sesiones virtuales se realizaron de manera simultánea desde las ciudades de Madrid, Buenos Aires y Ciudad de México. Expusimos la casa que resiste, así se llama. Que no es más que un método, o mejor dicho, el diseño de una casa campesina como método de resistencia ante las políticas mineras que el gobierno está promulgando acá en estos territorios. Estos territorios que son absolutamente frágiles, pero también muy, muy importantes para el ecosistema, no solo de Colombia, sino el ecosistema mundial. Era un diseño basado en esas experiencias que mirábamos acá, acerca del territorio. Es el territorio que por cuestiones de violencia, por cuestiones de economía, pues las personas tienen que irse. Entonces lo que queríamos era un poco facilitar la vida de ellos acá, diseñando una casa que cumpliera con todos los requisitos de la norma, pero que también fuera económica y sustentable. La propuesta urbana y paisajística se denomina Parque Entre Ríos, itinerario de la identidad caloteña. Está fundamentada en convertir a Calote en un atractivo turístico que destaque la historia y la cultura del territorio. El objetivo fue reactivar la transformación social a través de espacios urbanos y arquitectónicos adecuados, orientados a actividades culturales y artísticas, zonas que permitan acceder a la información, al conocimiento, al esparcimiento, permitiendo afianzar la cultura en la sociedad y de esta manera contribuir de una manera significativa al fortalecimiento de lazos sociales, la resiliencia territorial, el mejoramiento de la imagen y generar un sentido de pertenencia de sus habitantes. La finalidad del evento se concentró en conocer y analizar lo que se está diseñando en las ciudades y lugares de América Latina en concordancia con su territorio, incluyendo el medio natural, el entorno construido y los modos de vida, una experiencia enriquecedora para los participantes. Poder participar en estos espacios que hizo la Universidad de Chile es para nosotros muy importante, no solo para nosotros como profesionales o de manera personal, sino también como para nosotros en el ámbito arquitectónico y urbanístico. Considero que los espacios que brindó la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile con el décimo encuentro de diseño urbano son fundamentales porque nos permite conocer y dimensionar el trabajo arquitectónico que se desarrolla en Latinoamérica, además de ser un encuentro recíproco, puesto que nosotros nos llevamos un poco de ellos, de sus ideas, de sus trabajos, de sus proyecciones, pero a su vez ellos se llevaron una perspectiva positiva de la arquitectura que se desarrolla en Colombia. La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca felicitó a los estudiantes Kevin Felipe Campo y Alexander Mosquera por su proyecto Parque Entre Ríos, itinerario de la identidad caloteña, Cauca-Colombia, y a los estudiantes Darío Ruiz Muñoz, Omar Andrés Marzola y Uriel Felipe Ortiz por su proyecto La Casa que Resiste en el Macizo Colombiano, asimismo al doctor Sori Alexander Morales, arquitecto y docente unimayor que dirigió los proyectos de grado presentados por los estudiantes. Con herramientas asistidas por las TIC, diferentes instituciones de educación superior del Departamento del Cauca participan de una agenda de trabajo con el Congreso de la República con el propósito de facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. El equipo de ingenieros técnicos y la capacidad tecnológica de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca fue fundamental para la culminación del segundo periodo académico del año 2020, la cual fue posible gracias a la plataforma Unimayor Virtual, creada en el año 2014, que funcionaba para algunos procesos de capacitación de docentes y parte de los niveles del programa de inglés, pero a raíz de la pandemia se debió fortalecer para su uso masivo y de soporte académico, logrando una capacidad de 5.000 usuarios conectados a la vez. El proceso inicia con los componentes de módulo de la Facultad de Ingeniería. Era la facultad que nosotros conocíamos, conocíamos a los profesores. La Facultad de Arte y Diseño nos la dividimos con el ingeniero Alexander Salazar y el ingeniero Alberto Bravo. Y la última facultad que se procesa es la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración. En primer lugar, pues por la gran oferta académica que tiene, muchos componentes de módulo y quizá fue la facultad que más trabajo nos costó subir a la plataforma. Una vez los espacios estuvieron creados, estuvieron asignados los docentes, se inicia el proceso de subida de los estudiantes. Un proceso bastante complejo. La plataforma tenía aproximadamente 235 estudiantes, de unos cursos de inglés que se editaban, de unos procesos de capacitación docente y de algunas experiencias aisladas que teníamos ciertos profesores en términos de virtualidad. Pasar de este número a casi 2.504 estudiantes era un proceso bastante complejo. Se realiza esa subida de estudiantes, se hace esa carga masiva en términos de grupos, tratando de eliminar la duplicidad de algunos estudiantes que ya estaban en plataforma. Y una vez este proceso se realiza, la plataforma queda lista. En términos de docentes, de componentes de módulo y de estudiantes. El fortalecimiento de la plataforma Unimayor Virtual se realizó en un momento de crisis por la pandemia, pero el trabajo del equipo universitario superó las expectativas de estudiantes y docentes, los cuales compartieron conocimientos a través de 617 componentes de módulos que abarcan los programas de las tres facultades. No obstante, para el siguiente semestre hay tareas pendientes por realizar, paralelo a la presencialidad, en alternancia según indicaciones del Gobierno Nacional. Nosotros, al interior del Grupo de Investigación EVIR y en colaboración con el Grupo de Unimayor Virtual, consideramos que hay tres aspectos fundamentales a trabajar. Uno está relacionado con el estudio que se debe hacer de un modelo de evaluación. Un modelo de evaluación riguroso, serio, pero que nos permita determinar el grado de aprehensión de las competencias por parte de nuestros estudiantes. En segundo lugar, continuar con el proceso de capacitación docente, orientado al desarrollo de materiales propios, en términos de materiales audiovisuales, contenidos interactivos, quizá algunos objetos de aprendizaje que no tengan muchos elementos de diseño, pero que le permita a los estudiantes poder interactuar con este tipo de recursos. Y una cuestión muy importante también es empezar a realizar el análisis de toda la información que tenemos en plataforma. Unos datos que son bastante interesantes, que nos pueden dar pie para futuros trabajos desde el punto de vista de la ingeniería y que consideramos deben ser analizados para mirar y poder mejorar a futuro el desempeño y el uso que hacemos de la misma. Unimayor seguirá fortaleciendo su herramienta de aprendizaje asistida por TIC y garantizando el soporte de su plataforma para que los cerca de 3.000 usuarios que ingresan de manera concurrente tengan la posibilidad de seguir aprendiendo con todas las condiciones de calidad, desempeño e interactividad. Con esta información llegamos al final de otra emisión de Camarín TV, espacio informativo de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca. Si quieres revivir este capítulo y conocer más información acerca de nuestra institución, los invito para que ingresen a nuestro portal web www.unimayor.deo.com y nos sigan en las redes sociales. La cita cómico es la próxima semana. Hasta entonces. La cita cómico es la próxima semana. La cita cómico es la próxima semana.